¿Qué significa la astrología? Lo que me gustaría con este live es contagiaros con esta visión que tengo para que si no estáis todavía enganchados a la astrología, pues para que os enganchéis. Porque creo que es una herramienta como ninguna para el autoconocimiento, para el desarrollo personal, para entender la vida mejor, para tener una panorámica más amplia sobre todo lo que está sucediendo. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de esto este año porque en las consultas que hago me encuentro con que yo siempre pregunto si sabéis astrología. Y la mayoría me dicen, bueno, he empezado durante el encierro, he empezado a estudiar un poco durante el confinamiento y ya estoy súper enganchada con la astrología. Sí, es que cada vez hay más gente y yo soy partidaria de que la gente sea mal astrólogo. Y un mal astro, yo me considero una mala astróloga. ¿Por qué digo eso? Porque yo no estudié astrología, al menos en esta vida no. O sea, yo no sé dónde lo saco, pero que yo en esta vida no estudié astrología. He leído muchos libros, sí, pero ha sido una cosa muy curiosa y ahora os quiero contar un poco esta historia, ¿no? Bueno, pues yo cuando tenía, yo creo que 16 años, una cosa así, no sé cómo llegué a tener el libro rojo de Linda Gutmann, que lo tengo aquí. Y es este, no sé si os suena, los signos del Zodíaco, y hay dos, está este, los signos del Zodíaco, el amor, y el otro que es los signos del Zodíaco, y ya está, ¿no? Y entonces en el otro, creo que era el primero que tuve, hablan de, pues del sol y creo que era luna, no, solo el sol, los signos solares en adultos, en mujeres, hombres, hijos y jefes o algo así, ¿no? Y bueno, me leí ese libro y tal, me empezó a fascinar la astrología y preguntaba a la gente sus signos solares y me acordaba. Y me acordaba y entonces yo veía ahí lo que tenían en común y tal, y empecé como, empecé a ver las diferencias y empecé sobre todo a sentir las diferencias, ¿no? Entre los signos solares de unas personas y otras, y empecé a ver lo que tenían en común también. Y bueno, en aquella época también conocí a una chica, una argentina, Libra, que era astróloga y era amiga mía. Entonces de vez en cuando me hablaba de astrología, yo fascinada, y recuerdo al cabo de unos años me hizo una revolución solar, me hizo la carta también, cuando se calculaba a mano porque todavía no había programas ni nada, y bien, ¿no? Y me fascinaba, pero que yo no había manera, o sea, me pasaba como os pasa a la mayoría, ¿no? O sea, eso que dices, sí, muy bonito, sé lo que es un planeta, un signo, sé un poco lo que es una casa, pero ya está, ¿no? Y nada, pues pasaba el tiempo, me seguía fascinando, cada vez que podía me compraba un libro que no leía, que se quedaba en la estantería, y ya sí, pasaba el tiempo. Y entonces, de repente, en el 2011 a finales, una amiga astróloga, resulta que se llamaba Gabriela, chilena, que vivía aquí donde vivo yo, en Javea, y ella dice un día, ay, ¿puedo dar una clase de astrología en tu centro? Y yo, ah, pues claro, por supuesto, y me apunté corriendo, junto con Fermín, que acabo de ver que está ahí, que se ha sumado aquí al live, y otras dos personas más. Y nada, estábamos allí, pues nos iba explicando Gabriela los planetas en cada casa, en cada signo y tal, y era cosas que yo más o menos sabía, pero ella le daba un puntito más, ¿no? Que yo me quedaba así fascinada y quería más y quería más, y estaba fascinada. Al año siguiente, vuelve a repetir el curso y yo me vuelvo a apuntar, aunque yo lo había hecho el año anterior. Y ahí éramos un grupo de siete, y entonces a veces como que me aburría un poquito, no me aburría porque me fascinaba igualmente, pero como que yo ya sabía algunas cosas, tenía ganas de más. Entonces para entretenerme cogí el libro, que es una pasada de libro, el de las lunas de Eugenio Caruti. Él tiene dos libros de astrología, que son las lunas y los ascendentes, y a cada cual más maravilloso. Total, que cogí el libro, empecé a ver las lunas de cada una de las chicas, y a cada una le escribí una poesía. Y de repente algo sucedió. Después de hacer eso, al día siguiente, o sea, al hacer esas poesías, de repente algo hizo clic en mí. Yo estudié, en la carrera que estudié, psicología, me gradué en el 90, ¿vale? Entonces empecé a ejercer así ya más seguido, más en serio, en el 2000. En el 2012 es este curso que os digo. Y de repente cuando hago este ejercicio de las lunas, algo hace clic en mi cabeza, y a partir de ese día, o sea, al día siguiente, de repente ya puedo leer una carta natal, leer la carta integrada y ver misión de vida en la carta. No sé, es como que al leer lo de las lunas de Karuti, al hacer el ejercicio, algo se conectó en mí. Y de repente todo tenía sentido, y de repente lo pude adaptar a algo mío. Una forma que yo tenía de percibir y sentir la vida. Y creo que esta es la clave, ¿no? Yo creo que esto, bueno, en mi caso, a mí me da la sensación, yo creo que he debido aprender esto en otra vida, porque si no, no se entiende muy bien, ¿no? Pero bueno, la historia es que fue algo que me conectó y eso se despertó. Y yo creo que esto, cualquier persona que se siente fascinada o atraída por la astrología, tiene esta capacidad de alguna manera, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno con una cosa diferente, ya sea la luna, yo qué sé, los nodos, el sol, el ascendente, da igual, cada uno, esto te viene de vidas pasadas. Sí, yo creo que viene de vidas pasadas, en mi caso, ¿no? Pero yo creo que todo conocimiento que tenemos es una síntesis entre nuestras vidas pasadas y lo que hemos aprendido en esta vida. Y lo único que tenemos que hacer no es que alguien nos instruya y nos dé información de fuera porque es algo que no tenemos, sino, todo lo contrario, que exponernos a esa información de afuera para que active la información de adentro y junto con la información de tu experiencia, todo haga clac. Y a partir de allí puedes conectar con eso, ¿no? Exacto, cuando haces clic es el momento de recordar, dice Olga Blu. Entonces se trata de esto, ¿no? Si os fascina la astrología, os invito a simplemente hacerlo de forma divertida, o sea, a donde os lleve la fascinación, si os llama la atención un libro, si os llama la atención un elemento astrológico, un tipo de lectura, lo que sea, o sea, lo que os llame la atención, ir a por ello. Pero no vayáis a por ello en la memoria del alma y del cuerpo y de la experiencia en la vida actual, sí. Sí. Entonces, lo que os invito es, o sea, no pensar que no podéis, no pensar que no podéis conectar con la astrología, porque yo creo que todo el mundo, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero toda la persona a quien le fascina, sentir la astrología, si ahora os hablo de sentir la astrología, ¿qué tienes en tu casa 12? ¿Qué pasa? Pues no tengo nada en la 12, tengo Libra en la 12, tengo Saturno y Quirón en Piscis en la 4, que igual es por allí, y Lilí conjunción Marte en Acuario, en la Cúspide, la 4. Bueno, como iba diciendo, entonces, si no pensamos que no podemos, podemos exponernos a que esa sabiduría innata, eso que ya trae nuestra alma, más la experiencia que adquirimos en esta vida, haga ese clic y se conecte en nosotros. Y creo también que es importante que sea una experiencia, que la astrología conectes con ello de forma sentida, más que de forma mental, porque para conectar de forma mental, necesitas años de estudio, es muy complejo, es muchísima información, y estructurar eso, si no tienes una base corpórea para poder sostenerlo, es demasiado complejo. Entonces, ahí os invito a realmente a no infravaloraros, es genial, si alguien tiene la capacidad mental, a mí me vuelve loca, pero cuando os escucho a ti y a Pablo, digo, menudo nivelazo, ¿cuánto habrá que estudiar para llegar ahí? A Pablo se le activó la astrología en el mismo año que a mí, en el 2012. Pablo es ingeniero, empezó, o sea, él tiene una historia un poco diferente, le fascinó, se puso a estudiarlo, pero llevamos el mismo tiempo haciendo astrología, que son ocho años, que todavía si lo piensas, en esta vida, si lo piensas, no es mucho. Entonces, yo creo que también la ventaja que tenemos Pablo y yo en ese sentido, hablo por mí y por lo que percibo a Pablo, que lo conozco también, además de los labios, es amigo, es que tenemos esa frescura en la mirada, tenemos esa frescura que te da el, quizá el ser autodidacta, quizá el, el que se haya activado de esa forma tan espontánea, la pasión de estudiar, de estudiarlo, la pasión de conectar con la astrología, porque yo creo que si si lo estudias mucho y ya te digo, sin infravalorar a las personas que son capaces y que tienen la capacidad mental e intelectual que hay que tenerla y mucho para estudiar a fondo y muy en serio la astrología, ¿no? Que es, es mucho. Pero, a ver, a mí me pasa que siento que es mucha información y eso me hace sentir que aún no soy capaz de leer una carta. Claro, Marce, a esto voy, ¿no? Entonces, hay dos formas de abarcar la astrología. Una de, por así decirlo, una de ellas es de ser ese nivel más mental virginiano, como más buscando la exactitud, buscando el detalle, buscando, no sé, todo el conocimiento que está escrito. Esa es una forma. La otra forma es más cristiana, es más intuitiva, es más sentida, es más, que te vaya llegando información, que se vayan conectando las cosas y tú simplemente te conviertes en un canal o en un vehículo de eso que se conecta en ti, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Poder hacerlo de esa manera, arriesgaros a que se activen vosotros. Yo os voy a contar así más en detalle cómo empecé a hacerlo, cómo empezó a activarse más y sí, hay muchas horas de estudio, pero no es un estudio académico, riguroso, donde yo voy a clase, yo no he ido a clase. Yomar, ¿cómo hacer para empezar a estudiar astrología? ¿Recomiendas alguna escuela a un maestro? Sí, ahora te recomiendo. Entonces, como escuelas, bueno, por supuesto, Pablo Flores, su escuela astroterapéutica y me encanta cómo enseña Pablo y es, entre otras cosas, porque es muy afín a mi forma de ver la astrología, ¿no? nos parecemos mucho en ese sentido. Yo también siento que leo y cómo se me vienen informaciones y conexiones y no sé dónde los saco, eso es. Pero, no sé qué acuerdo, cosas que escucho de todo esto es. Entonces, al final se te va quedando efectivamente, Vivi Toledo, se te va quedando información de todos los inputs que vas cogiendo si no te esfuerzas mucho mentalmente, o sea, porque si funcionamos mucho mentalmente, es como, la mente se bloquea y entonces actúa más como filtro y como disecciona la información. Pero si tú te permites simplemente ir cogiendo cosas, ir cogiendo cosas, esto es como aprender un idioma, tú te expones y si encima vas un poco piripi, por ejemplo, o sea, dicen que cuando bebes vino aprendes mejor los idiomas, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? O sea, no es porque cuando bebas, no es por aquello de fomentar el consumo del alcohol y todo eso, sino es, exacto, Pablo le pone pasión, es porque cuando no estás utilizando la mente virginiana, en vez de cortar la información en trocitos, te está entrando directo en tu subconsciente y eso hace pozo directamente. Entonces, es muy interesante dejarte bombardear y, o sea, simplemente absorber la información. Pero bueno, como iba diciendo, ¿a quién recomiendo de escuelas? Pues a Pablo Flores, me encanta su estilo, la casa 11, me gusta mucho porque fue mi inspiración original, o sea, para mí Eugenio Caruti es como, está en el Olimpo de los astrólogos, vamos a beber todo, sí, y aprenderemos mucho. es la bebida, el alcohol es neptuniano y lo que te permite absorber la información directa al subconsciente y por tanto al cuerpo es Neptuno, o sea, es esa forma de mental neptuniana de captar información. Eugenio Caruti, Casa 11, bueno, todos los profesores de Casa 11 en general es un enfoque también que me gusta mucho, muy bonito, mucho más de las energías, del cuerpo, de sentirlo, de integrarlo en el cuerpo, ellos hablan mucho de las polaridades también, Pablo tiene una vertiente más de astrología psicológica y para mí esos son los dos principales referentes, los que más conozco y los que más me gustan, en cuanto a que son más afines a mi estilo, ¿no? Y bien, a ver, llevo meses sin poder dejar de leer o escuchar astrología, a veces pienso que solo puedo pensar en ello, así es, ¿no? O sea, yo me inventé un verbo, yo llevo años analizando mi carta, me gusta como herramienta, y no se lo digas, no puedo leerlas todas a la vez, bueno, ¿qué iba a decir? Entonces, a ver, se me da mucha ventaja en esto, ah, sí, que se me ha ido un poco el tren de pensamiento, que quiero un poco darles las claves de cómo lo he hecho yo, cómo he conectado yo con la astrología, aparte de esto que ya os he contado, o sea, yo lo que hice a partir de 2012, cuando empecé a poder ver la carta integrada, es empezar a simplemente, pues eso, absorber por todos lados información astrológica, ¿no? Leía esto, aquello, lo otro, pero siempre con respecto a algo, ¿no? Desde la intuición a mí me da miedo decir cosas por si me equivoco, pero me encanta, no hay que, no te tiene que dar miedo, ¿no? O sea, porque, luego, que no se me olvide, Roser, hablaré de eso, pero bueno, voy a hablar en orden si puedo. Quería decir antes que me inventé una palabra que se llama estar emplutonado, entonces, para mí estar emplutonado es cuando cojo y de repente me obsesiono por algo y es como me meto a saco en eso para saber más, para saber más, para profundizar más, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lees varios autores o lees solo uno y te metes en profundidad e intentas vivirlo, intentas sentirlo y lo que me gusta mucho es el, o sea, lo importante es tener como una base de datos de mucha gente, ¿no? Amigos, familiares y tal, gente que conozcas porque, o sea, cartas de todas estas personas porque cada vez que, yo qué sé, lees un libro de Plutón o lees un libro de, o lees artículos de la Luna o lo que sea, ¿no? Y entonces, lo lees, lo sientes y intentas sentir quién puede tener esta Luna, por ejemplo, ¿a quién me recuerda? Pues a tal persona, tal persona, entonces vas y, y entonces es empezar a mirar a ver qué personas, si aciertas o no en esas personas que tienen esa Luna, ese Plutón, ese, eso que tú estás leyendo, Y entonces, eso te va siempre conectando a la persona, a las personas que conoces, cómo tú sientes a esas personas y cómo eso se conecta con la información de la carta y con lo que tú estás aprendiendo o leyendo en un momento dado, ¿no? Espero que quede grabado, sí, va a quedar grabado, gracias. Eso es tener un Marte bien aspectado, bueno, el mío está súper aspectado, o sea que, ¿qué más cosas ponéis por ahí? Me pasa igual, leo Astrología y es como si se despertaran ciertas conexiones y pensamientos y todo empieza a encajar, pues así es, ¿no? Es, yo lo llamo que te pique el virus de la Astrología, ¿no? Cuando te pica ya no hay marcha atrás, es como un quiero más, quiero más, ¿no? Entonces, yo tengo varios, bueno, tengo un montón de libros que el otro día compartí un post con, para mí los libros que más así referentes son y entonces, ay, espérate, que ponga esto en los comentarios, ay, es que hay muchos, alguno se me va a escapar, ¿vale? ¿Cómo descubriste que Scorpio rige las memorias celulares? Vale, buena pregunta. Pues, lo de Scorpio es porque soy ascendente Scorpio, porque, es en general es como enfoco todas las cosas, ¿no? Plutonianamente, por eso he implutonado, y, entonces, es cuando, cuando algo dicen que es de una manera, a mí me gusta ir más allá, ir y entender por qué, entonces, me siento con eso, me cojo un libro, o dos libros, o tres libros, lo que haga falta, y me meto, y me meto, y me meto, y entonces, empiezo a preguntar, como si fueran preguntas al aire, ¿y eso por qué es así? ¿y eso por qué es así? ¿y eso por qué es así? Porque no me quedo con la descripción superficial, porque eso sería como, esa astrología más académica en la que tú solamente recibes información, ¿vale? Sin menospreciar la académica, que tiene mucho valor, ¿vale? Que es muy complejo y es muy difícil, pero creo que estoy, creo que es interesante, aprender a hacer este ejercicio de meditar, con la información, que estás leyendo, con las cartas, que estás intentando interpretar, como muy, muy meterte en ella, ¿no? Como muy, ¿y esto? ¿y esto por qué es así? ¿no? Y cuando te haces esas preguntas, pero no te lo haces desde la mente racional, que quieres tener una respuesta allá, sino que como que sentir que la información está allí y que te tiene que venir, ¿no? Y así es un poco como he hecho las cosas. Entonces, cuando la gente hablaba de Scorpio, por ejemplo, como muchas otras cosas, o cuando hablan de cáncer, yo no me quedaba, o sea, era como que, pero eso por qué es así, o sea, cáncer por qué es tan emocional, ¿qué hay debajo, no? Scorpio, ¿qué significa que sea profundo? ¿Qué significa que le guste la psicología? ¿Qué significa que tiene que ver con el sexo y las herencias? O sea, ¿qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué tienen en común el sexo, las herencias, la muerte, la psicología? O sea, ¿qué hay de todo esto? Y entonces, claro, cuando empiezas a preguntarte eso y empiezas a profundizar, dices, vale, o sea, tiene que haber algo, tiene que haber algo, y te lo preguntas y no te sale, y un día no te sale, y otro no te sale, pero ahí te quedas enganchado, ¿no? Y al final llega un momento donde empiezan a caer piezas del puzzle y empiezan a conectarse las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, con cáncer igual, O sea, cáncer es como, cáncer es amoroso y tal, una luna en cáncer, todo amor y no sé qué. Y tú dices, sí, tienen ese punto, es verdad, son personas que tienen una calidez y una amorosidad muy bella, ¿no? Pero, hay otra parte también de cáncer, ¿no? Y entonces, era como que, yo veo y siento esto, pero también estoy viendo y sintiendo otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, como iba diciendo, llevarlo al cuerpo, a lo que estás sintiendo, a lo que, a lo que tú estás percibiendo de las personas que tienes delante, a tus amigos, a tus familiares, o sea, no te quedes con la fachada, con lo que se dice, con lo que se supone, no leas un libro y te quedes así, tal cual, sino, ves un poco más allá y de qué manera esto es así. Y, si esto es así y de repente me viene algo y lo comparo con el otro, o sea, y empiezo a ver a las personas que conozco, que me resuenan con esto, tienen esos elementos en la carta, ¿sabes? O sea, es una investigación de ese estilo, de observo, siento, lo llevo a mi cuerpo, lo llevo a mi mente, lo observo, lo siento, lo leo, lo contrasto y siempre pregunto, ¿y qué más? ¿y por qué? ¿no? Por ejemplo, os voy a contar dos procesos, así que, uno de lectura de cartas y otro de la energía de los signos, ¿no? Entonces, con la energía de los signos todo empieza con Karuti, entonces, yo me leo los libros de Karuti y en base a eso, y bueno, y lo de Liz Green, de Saturno, de Liz Green y los nodos norte de Jan Spiller y en base a eso, hago como unos apuntes de la energía de los signos y empiezo a darle unas clases de la energía de los signos uno al mes en mi centro de terapias aquí en Javea y claro, cada año lo iba repitiendo e iba añadiendo algo y luego hacía un artículo que está todo en mi blog y luego hacía escenificaciones, bueno, eso empecé desde el principio, escenificaba la energía de los signos para que la gente lo pudiera sentir y cada año indagaba y lo volvía a leer y profundizaba más y lo resumía más y llegó un momento que de tanto leerlo y tanto resumirlo de repente empezó a salir algo propio, de repente empecé a ver algo diferente, algo más allá de lo que había estado estudiando y leyendo de otros, ¿no? y entonces para mí esta es un poco la clave, ¿no? repetir, 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 o sea, leer una cosa mil veces pero hasta que llega un momento en que lo lees tanto pero que lo lees casi de forma automática y lees el resumen, ¿no? por ejemplo, en cuanto a las sesiones, ¿no? un ejercicio que hice al principio es, tengo el libro de las doce casas de Howard Sassportas que es un clásico y que sirve para para poder interpretar, o sea, pone los, por ejemplo, el sol por casas, ¿no? pero lo puedes hacer igualmente por signo, o sea, si pone sol en casa 3, pues lo pone sol en Géminis, es lo mismo, ¿no? y lo vas leyendo así, es, vamos, una, la astrología del recetario de los malos astrólogos, se supone que eso un buen astrólogo no lo hace, pues, oye, ¿por qué no? o sea, podemos hacerlo y está súper bien, ¿no? entonces, pero, no quedarse con lo literal, no quedarse como, ah, mira, aquí ha dicho esto, entonces es esto, ¿no? sino hacer este ejercicio que os he contado antes de lo observo, lo siento, lo llevo para dentro, lo llevo afuera, lo, ¿sabes? todo este, hay que hacerlo siempre, ¿no? entonces yo con el de Jaors a las puertas lo leí, lo subrayé y lo volví a leer y lo volví a leer y tengo una base de datos, creo que 2000 cartas, una cosa así y, y entonces cada vez, y muchas de ellas me acuerdo de muchos elementos, o sea, es una cosa, de la gente que conozco, ¿no? de la gente que veo así más a menudo, me voy acordando, ¿no? pero es, es por repetición, o sea, es mucho repetir, 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 pero no un repetir de voy a intentar memorizar y acordarlo, no, 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 un repetir cansino, o sea, un repetir de pasar por encima, entonces llega un momento en que más que leerlo, porque es como que ya me sé en los libros estos de memoria, o sea, todos los que, los que he utilizado me los conozco de memoria, es como, es casi como un mantra, ¿no? Entonces una forma de meditar sobre una carta, porque vas leyendo así por encima lo subrayado, y entonces no estás prestando mucha atención, pero te va saltando imágenes, te va saltando imágenes, y entonces las conexiones se van haciendo en tu mente, entonces tú vas bailando con las partes de la carta, yo por lo menos cada vez de una manera diferente, ¿no? Tengo algunos pequeños sistemas para entrar en la lectura de la carta, y a veces uso unos, otros otros, otros los todos, o sea, da igual, ¿no? ¿Cuánto tardé en unir las piezas del puzzle? Olga, pues es un poco lo que comenté, o sea, no podía, no podía, no podía, durante años sabía lo que eran planetas, signos y casas, y vaga idea de lo que eran los aspectos, y no me entraba, o sea, lo veía, pero era como que yo no puedo hacer la síntesis, y de repente un día hago con el libro de Karuti de las lunas, hago un ejercicio, hago una poesía para cada una de las compañeras de un curso que hacíamos de astrología, y al día siguiente pude leer Misión de Vida en una carta, o sea, es como que de repente se me conectó, entonces, por eso digo, simplemente es como hacer un ejercicio de implutonamiento, que también es un poco neptuniano, y permitir que eso se active, pero no no esforzarse, no intentar memorizar nada, no intentar analizar, me cuesta también la integración, entonces, es no intentar analizar, es permitirse fluir, permitirse sentir, vale, que yo tengo Neptuno en Escorpio en la 1 y creo que ayuda, ¿no? Es muy loco interpretar una carta a partir de Plutón para nada, para nada, de hecho, Plutón es uno de los elementos, o sea, tú puedes coger y interpretar una carta solamente con Plutón, o solamente con Neptuno, o solamente con Lilith, o solamente con el Nodo, y sí, Sol y Luna sería un poco diferente, con esos, ya puedes, o sea, solamente leer uno de esos, ya te va a dar una visión global de la carta, porque, ten en cuenta una cosa, toda carta, con toda carta natal, toda carta astrológica, es fractal, quiere decir que toda parte se relaciona con toda parte, la temática de una carta es algo que se va repitiendo, entonces, una vez que tú conectas con la temática, que la puedes conectar por cualquier lado, todo lo demás se va a verificar, dicho esto, la forma en que cada uno ve el fractal es diferente, o sea, cada astrólogo tiene su punto de vista, y no es menos válido un punto de vista que otro, o sea, son todos igual de válidos, además, siempre que tú vayas a tener a alguien, por ejemplo, si lees cartas a alguien, los que no tenemos más tendencia a sintonizar con estos temas, sí, Neptuno y Acuario ayudan mucho para esto, entonces, el, si, ay, se me ha ido otra vez el tren de pensamiento, ¿de qué estaba hablando? Recuérdadmelo, porfa, ah, sí, entrar a la carta por, por ejemplo, por Neptuno o por Plutón, ¿no? Entonces, cuando entras a, Neptuno, Plutón, Nodos, Lilith, para mí, son formas muy buenas de entrar a la, a la carta, ¿no? Porque te da, mucha, una, te da, te da ese patrón fractal, ¿no? Y luego, lo he dicho, cada astrólogo es diferente, todos son válidos, cada uno va a dar una visión diferente de ti, pero, probablemente, con la, con la información necesaria que tú necesitas. Dicho esto, cada, cada persona, eras una persona, que le pasa esto en un live en esta semana, así, es que es una semana un poco, eh, eh, cada, cuando tú lees la carta a alguien, esto es fascinante, o sea, tú si lees la carta a alguien, igual que cuando haces una terapia a alguien, siempre la persona que tienes delante va a reflejar un aspecto tuyo y tú un aspecto suyo, siempre. Entonces, hay que entender que esto es así, que tú vas a ver en el otro partes de ti siempre, y desde luego, la mejor forma que le puedes dar el mensaje que te corresponde a ti, darle a esa persona, es lo que resuena contigo. Entonces, esto quiere decir que cuando lees una carta, no significa que estás en la posesión de la verdad, no, no es necesario, yo lo que veo primero es Plutón, muy bien, no es necesario, eh, estar, eh, nadie puede saberlo todo, y es que no es el objetivo, o sea, el objetivo es que tú conectes con aquella parte tuya, que conecta con el otro, y de esa manera, te das un mensaje que le sirve a él, y te sirve a ti. Dicho esto, eh, profesionalmente me refiero, ¿cuánto tiempo tardé a leer una carta profesionalmente? Yo tengo mucho morro, eh, o sea, yo aprendí a tener mucho morro, porque no era así antes, yo era muy, yo, resulta que, eso es una anécdota divertida, eh, ¿cuánto tiempo tardé en empezar a leer una carta profesionalmente? Nada, se me activó en mí y empecé a hacerlo, así, por el morro, porque esa es la forma, o sea, tú te pones a practicar, y aquello va saliendo, o sea, al principio, o lo haces gratis, o cobras muy poco, y poco a poco, Quirón también es un buen elemento para, para, como Plutón, Neptuno, Lilith, Nodo Norte y Quirón, son muy buenos para empezar por allí y ver toda la carta, ¿no? Sí, dejaré grabado. ¿Qué es morro? Ahora explico. Tener morro en castellano, o sea, en español, perdón, aquí en España, significa echarle mucha, mucha jeta, ¿no? Es, ser descarada, ¿no? No tener vergüenza. Entonces, yo cuando empecé, empecé a leer cartas de enseguida, cuando se me activó, cuando de repente vi misión de vida en la carta, acto seguido empecé a interpretar cartas profesionalmente, ¿vale? Y ya está, porque ya estaba yo trabajando de psicóloga, lo cual ayuda, ¿no? Pero, no sé, es que no hay que tener vergüenza, eso sí, cada vez, sin vergüenza, eso es ya, oíla, cada vez, al principio, cuando empezaba a leer cartas, me costaba más, ¿no? O sea, me tiraba muchas horas preparándola, y la escribía, y de todo, pero cada vez ha ido simplificándose más, y más, y más, y más, ¿no? También todas esas, al principio, toda esa preparación ha servido para hacer esa repetición que os comentaba antes, ¿no? Repetir, 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 y eso se va quedando, se va quedando, y luego poco a poco, conforme vas entregando, vas descubriendo que tienes tu propio estilo, o sea, y no hay error, o sea, el tema es, lo he dicho, que tú estás viendo algo tuyo en el otro, y eso que tú le puedes ofrecer al otro, también te ayuda a ti, y tú no poses la verdad, estás simplemente ofreciendo un punto de vista que a esa persona en ese momento dado, por sincronías, es lo que le puede venir bien, ¿no? Entonces, luego lo he dicho, que además, luego es muy chulo, cuando, cuando lees muchas cartas, empiezas a ver que, o sea, sobre todo cuando están ocurriendo muchas veces, muchas cartas a la semana, o muchas cartas en un día, es como que, las cartas de un mismo día, tienen el mismo patrón, o sea, yo he hecho muchas veces cartas, en donde de repente, todas las personas del mismo día, tenían el mismo signo solar, lunar y ascendente, o, o los mismos patrones básicos, o, no sé, personas que han nacido casi al mismo tiempo, o sea, hay como unas coincidencias brutales, y no solo eso, no solo entre las personas que vienen en un mismo día, a leer su carta, que a veces te raya, porque dices, o sea, ¿con quién estoy? Por eso, la verdad es que ya llega un punto en que, cuando hago lecturas, no, no lo pienso mucho, ¿no? O sea, es me meto y suelto, me meto y suelto, porque si no, es como, ¿qué está pasando aquí? Porque se repiten, en el mismo día, las temáticas, las cartas, siguen una misma línea, ¿no? Y a veces, pues, se solapan en varios días, a lo mejor no es solamente un día, sino que son varios días seguidos, que a lo mejor dos o tres como mucho, en el que se repiten las temáticas, y, además, por supuesto, tiene que ver contigo, y con temas que tú estás viendo en ese momento, que es por ahí donde más vas a conectar con la carta, y también, está muy relacionado, con las energías del momento, ¿cómo debo hacerlo? queriendo copiar un estilo, para nada, tienes que hacerlo tú, tu propio estilo, totalmente diferente, ¿cómo voy de tiempo, por cierto? Vale, ah, todavía sobra, vale, entonces, cada, o sea, lo he dicho, las energías, cuando haces, cuando lees cartas, esas cartas también están relacionadas, con la energía del día, entonces, por ejemplo, hay gente que te pide cita para un día, y de repente, ese día no pueden, tienen que cambiarlo, o tal, y luego descubres, que en ese otro día, ¿cómo llevas lo de tener Norte en Géminis, en este eclipse? Sí, pues estoy un poco así, así, pero es divertido, a veces me pega unos chupinazos, y eso que todavía no me toca, el retorno nodal, hasta el final, ¿no? Y si tengo esa sincronía con una pareja, en tu carta con la de tu pareja, interesante, pero bueno, si os fijáis, para los que ya leáis un poco cartas, y sobre todo los que trabajáis con eso, ¿cuál es la pregunta de otras personas que coinciden esas cartas? Ahí no entiendo, si tengo sincronía con una... Bueno, lo he dicho, si os fijáis, las cartas que vienen un día, tienen que ver con la energía de ese día, entonces es una forma muy interesante, y si hay alguien que se pospone, y de repente dice, pues no hago este día, sino que no puedo hoy, pues lo pasamos a otro día, y resulta que lo pasas ese día, y cuando ves la carta, está directamente relacionado con las personas que vienen, ese día o el día anterior o después, y con la energía del día, a ver, vale, no, estaba leyendo aquí los comentarios, pero personales, muy personales, no puedo contestar, porque hay bastante gente, y nada, entonces, luego, os quiero contar cómo conecté con Lilith, que eso ya es todavía otro grado, ¿no? Vale que tengo un Lilith con muchísimos aspectos, aspectado con casi todo, menos con Mercurio y Saturno, pero tengo todos los demás aspectos de Lilith, la tengo en conjunción a Marte, en Acuario, y en la cúspide, conjunción partil con Marte, o sea, súper exacta, y en la cúspide del fondo cielo, entonces es como... aquí, Lilith, viene a bajar y esparcir por la red, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó con Lilith? Pues eso fue mi amigo Fermín, que está por ahí conectado, que me dice, danos una clase de Lilith, y yo, pues es que yo no sé nada de Lilith, y no sé, y dice, ¿qué es Lilith? Pues no sé, vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces me puse a mirar por ahí, y había muchas cosas que dices, bueno, cosas por internet, no sé qué, Fermín me acuerdo que me regaló un libro de Lilith, y era, o sea, básicamente decía que allá donde tenías Lilith, era tu potencial para ser un asesino en serie, más o menos, ¿no? una barbaridad, y entonces, nada, era, no me gustó nada eso, ¿no? Y lo dejamos así, y entonces luego me encontré con el libro de Jesús Gabriel Gutiérrez, que tiene uno de Lilith, y uno de Quirón, que esos dos libros son maravillosos, o sea, la verdad es que valen la pena, lo que pasa es que de tanto leerlo, llegó un punto en donde empecé a ir más allá, ¿la por tu vida estudio Lilith? Estoy esperando tu libro sobre ello, sí Sandra, yo también estoy esperando mi libro, no, ese libro lo escribiré, en cuanto tenga huecos para hacerlo, me pondré a ello, que es el siguiente, ya toca, bien, entonces, estuve leyendo y estudiando los libros de Jesús Gabriel Gutiérrez, pero se me quedaba así un poco, como que, era un poco pesimista, y a mí no me gusta, o sea, yo soy muy escorpiónica, en muchas memorias celulares, depresiva, y todo lo que tú quieras, ahora ya no, pero he sido depresiva, y los bajos fondos me los conozco bien, pero yo sé que todo es por algo, todo es para ir más allá, o sea, Scorpio nos habla de talentos, no nos habla de quedarte en, en la mierda, ¿no? Entonces, digo, tiene que haber algo más, y entonces, encontré otro libro, de Delphine Jay, en inglés, y también estuve ahí descuartizando ese libro un poco, plutonianamente, metiéndome allí, y, en eso que un día, digo, va, venga, me voy a meter, y voy a sacar una clase, para mi grupo de astrología, de aquí del centro, sobre Lilith, y voy a hablar de ello, porque lo he dicho, yo le echo mucho morro a las cosas, ay, la anécdota de, ¿por qué le echo mucho morro a las cosas? No lo he contado, he hecho mucho morro a las cosas, porque, cuando yo estaba en la universidad, en Madrid, de repente me entero, de que Sting, el de Polis, a mí, soy fan, absoluta, de Polis, y de Sting, ¿no? Y me entero de que Sting, viene a Madrid, y que va a dar una charla, en un colegio mayor, para un grupo reducido de personas, y digo, ostras, esta es mi oportunidad, para verlo de cerca, voy para allá, ¿no? Y conforme iba para allá, empecé a fantasear, pues como hacemos todos, ¿no? Yo soy bilingüe, y empecé a fantasear, con el hecho de que, joder, ¿y si falla el traductor de Sting? ¿Y si preguntan a alguien en el público, si alguien es bilingüe, o puede traducirlo, y tal? Entonces, levantaré la mano, y seré yo quien elija, y estaré a su lado, y le conoceré, ¿no? Toda esta fantasía, que uno se monta, y entonces, nada, llego allí, me siento en primera fila, de las primeras en llegar, empieza a llegar gente, y llega más gente, y ponen sillas delante, y bueno, ya no estaba yo en primera fila, y de repente, sale alguien, y dice, ha fallado el traductor de Sting, algún voluntario, que sea bilingüe, y yo así, y me salen, todos los miedos, todas las vergüenzas, todas las neuras, todo, o sea, era como que, me quedé con la mano a esta altura, ¿no? Y el, que chico que estaba justo, delante de mí, hizo, y lo eligieron a él, y yo, perdí, la oportunidad de mi vida, de conocer a Sting, y estar a su lado, así que, desde ese momento, me prometí, que nunca jamás, nunca jamás, iba, a dejar de hacer algo, por vergüenza, ¿vale? Entonces, por eso, yo, mi filosofía, desde entonces, es, echarle morro, no conocía a Sting, pero, me quité la vergüenza, encima de un plumazo, así que, bueno, volviendo, al tema de Lilith, total que, dije, va, pues voy a, voy a escribir, los apuntes, ¿no? Voy a estudiarlo, y tal, entonces, primero, hice como una especie de apuntes, de Lilith en general, astronómica, tal, no sé qué, no sé cuántos, y, entonces, era como que, bueno, pero quiero ver la esencia, de Lilith, para poder comunicarlo, ¿no? Entonces, era, me empecé a plutonar, durante unos días, ahí, y de repente, lo veo, ¿no? De repente, lo veo claro, o sea, las premisas eran dos, toda la energía acumulada, de otras vidas, disponible para ti, si no te lo tomas personal, y el lenguaje del alma, no sé cómo llegué a esas dos conclusiones, bueno, la primera sí, porque había visto en internet, una página de Lilith en inglés, y de esa saqué, esa primera premisa, la segunda premisa, no recuerdo de dónde la saqué, pero, simplemente, lo vi, ¿no? Entonces, dije, vale, ya comprendo a Lilith, y entonces, al día siguiente, bueno, lo puse en el grupo de WhatsApp, de astrología, de mis alumnos, y digo, bueno, el lunes, clase de Lilith, y al día siguiente, me voy a ver, un concierto de una amiga, y, que por cierto, tiene Lilith en Aries, y, resulta que, ella, tiene un amigo, que está allí, yo no conocía, me lo presenta, este amigo está con su chica, de ese momento, una artista italiana, y me cuenta, de la nada, yo no sé por qué, pero de repente, el tío se me pone a contar, porque yo no le comenté nada, de lo que estaba haciendo, que, ella, se llama Violeta Carpino, y en su Facebook, pone, Violeta Carpino Lilith, y él me cuenta, que le invita, a un vuelo, a Londres, y lo pone, el nombre del billete, Violeta Carpino Lilith, y por qué, me cuenta esto, de todas las cosas, que una persona, que no conoces, de nada, te puede contar, pues mira chicos, esto es lo que tiene Lilith, es esta magia, estas coincidencias, estas casualidades, ¿no? Entonces, resulta que, me pongo a hablar, con esta chica, y, y digo, esta persona, esta mujer, es, es, es artista, pero tiene, o sea, tiene todo lo que, se tiene, es Lilith, ¿no? Y digo, tienes que tener Lilith, en la primera casa, seguro, ¿no? De tal que le pregunto, los datos, saco la carta, y efectivamente, Lilith, en Sagitario, en el Ascendente, yo, vale, y entonces, le invito a la clase, del lunes, y dice, sí, sí, que quiero que me comprendan, y ¿os acordáis que yo, el día anterior, ya había dicho, ya comprendo a Lilith, ¿vale? Pues, esta es una de las primeras, casualidades, que me suceden con Lilith, y a partir de allí, o sea, cada vez, luego empecé a hacer la serie de Lilith, por signo casa, y aspectos a planetas, y por cada uno, que lo fui haciendo de forma salteada, no en orden, era como que, con qué me sentía, con qué conectaba yo en cada momento, con qué Lilith, y cada vez hacía uno diferente, y cada vez me conectaba con uno diferente, y cada vez que lo hacía, en la mayor parte de los casos, había casualidades, había cosas raras, que sucedían, magia, que era como verificaciones, o comprobaciones, o de repente, alguien de la nada, me soltaba un comentario, me decían algo, o sucedía algo, que iba verificando todo esto, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es parte, de lo que significa ser mal astrólogo, o sea, para mí ser un mal astrólogo, es un astrólogo neptuniano, que, no se le da bien los detalles, no se le da mal, emplutonarse, o volarse, pero es que, la gracia de la astrología, es usarla, para conectarte, por lo menos para mí, para conectarte, con todo aquello, que va más allá, de los cinco sentidos, ¿no? O sea, es ser capaz de ampliar tu mente tanto, que empiezas a percibir cosas, neptunianamente, o jupiterianamente, que de normal, no las verías, y, yo creo que, si te fascina la astrología, debes tener esta capacidad, o por lo menos mucha gente, a la que le fascina, o por lo menos si te fascina, lo que te estoy diciendo, sobre esto, es que lo tienes, porque no te puede fascinar, algo que no sea un talento tuyo, ¿se entiende esto? Entonces, os invito, a, a percibir la astrología, de esta manera, a, a tomarla como un juego, un juego sensorial, un juego en donde, hay una base de datos, amplia de personas, o, todo lo amplio que podáis tenerlo, si hace falta, porque sea gente, yo que sé, a todo el mundo, le vais preguntando, los signos, y el, digamos, los datos, para sacar la carta, ¿no? y así, cada persona que conoces, como que puedas sentirla, y puedes hacer ese, ese contraste, ¿no? Por otro lado, el, si os gusta algún libro, es leerlo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, un montón de veces, o no, no, el libro entero, pero, por lo menos lo subrayado, un montón de veces, para poder llegar a ese estado meditativo, de donde simplemente vas, como pasando la vista por encima, y te van saltando palabras, ¿no? Entonces, es como una excusa, para conectar, con, con imágenes, imágenes que te vienen, permitir que te vengan esas imágenes, cuanto más entrenas, la, Lilith se mira por el signo, o por casa, a ver, por signo está, ocho meses, por casa, varía cada, dos horas, más o menos, que guay, Patrick, entonces, yo miro a Lilith, por signo, por casa, y por aspecto, indistintamente, o sea, por ejemplo, Lilith casa 1, Aries y Marte, sería una misma cosa, ¿no? Varía la intensidad, pero el tipo de energía es la misma. Entonces, eso, conseguir ese estado, como meditativo, en el cual, la mente lógica racional, que quiere descuartizarlo todo, y quiere saberlo todo, y quiere tener certeza, como que sea tonta, y se atolondra, y dice, ya no puedo más, y entonces, ahí es cuando se permea la información, ahí te entra la información, y de repente, pues a lo mejor, te viene una imagen, gracias María, te viene una imagen, te viene, no sé, te viene a lo mejor una palabra, o, a cada uno que le entre de una manera, ¿no? Pero es permitirte que te vengan esos mensajes, entonces, luego desde allí tiras el hilo, si te viene una imagen, es como que luego, pues lo buscas en la carta, entonces, como veis, siempre es referencia externa, interna, externa, interna, todo el rato, ¿no? O sea, observo, lo llevo al cuerpo, lo siento, lo saco, lo comparo, lo contrasto, leo, pero todo esto, sin, muy caóticamente, o sea, muy, muy, conforme te vayas saliendo, y, ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar? Hacedme preguntitas, si queréis, más específicas, a ver, tenía por ahí apuntado cosas, eh, ah, sí, y la astrología, ¿cuál es tu libro, mi libro? Pues mira, yo, libros escritos, por ahora, tengo, vivir desde el ser, y vuelve a ti, que está todo en mi página web, eh, en vivirdesdelser.com, y luego también tengo lo de las cartas de los 40 días, que las cartas están disponibles en España, y el, y el libro en PDF, en PDF, perdón, y el libro en ebook, está en Amazon también, a ver, tú miras la carta, del día, antes de salir de calle, para nada, como hoy, como hoy con esta charla, jaja, yo muy bruteniana, y esto es mensaje directo, ya empieza, que bueno, yo no miro la carta del día, eso es mi buena pregunta, porque mira, ahí voy a enfriar ahí, cuando hablo de la energía del día, o del momento, lo que hago es, ese mismo proceso, que os he ido diciendo antes, es como que, de repente, no sé, yo me siento de una manera determinada, entonces como, esto que siento, no es solo mío, o sea, es como, empiezas a ver alrededor, que no eres la única, que está sintiendo eso, que hay más gente sintiendo eso, que, o sea, empiezas a ver que hay un tema en común, ¿no? Y, pues no sé, una amiga me comenta, no sé qué, veo que alguien dice, no sé, escribe no sé qué, en el whatsapp, es como que vas viendo, que en la vida, hay temas, que coinciden, con lo que a ti te está pasando, ¿veis esto que os digo? Este movimiento, de referencia interna, referencia externa, referencia interna, comparación, comprobación, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver ese patrón, entonces me voy a la carta, del día, y empiezo a ver, a ver qué energías, hay que, que coincidan, o que justifiquen, esto que está pasando, ¿vale? Entonces, empiezo a ver, vale, pues mira, pues está Neptuno de esta manera, por eso estamos todos un poco volados, o está la mega conjunción en Capri ahí, dándole fuerte, por eso nos sentimos muy limitados, no sé, es un poco hacer este ejercicio, ¿no? De ir comparando y contrastando, lo que me gusta hacer. No sé si os he contestado la pregunta, ¿ahora que dices, en Plutonar, que significa tener Plutón dominante, que las memorias celulares están ahí metiéndole caña, que hay mucho magnetismo y apego hacia, hacia ese tipo de información, pero dicho, es sentir la astrología, ¿no? Sentir la energía de los signos, o sea, por ejemplo, Aries es un signo de fuego, entonces, es como, es una energía como muy hacia así, hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pero tal y como es así, luego tiene como una estela dulce detrás, ¿no? O sea, tiene esas dos partes, esos dos arranques, ¿no? Tauro tiene una parte que es como muy disperso y volado, y luego lentamente se va encajando en el cuerpo, es una energía así, ¿no? Y entonces, si aprendemos a sentir la astrología, es mucho, mucho más fácil, mucho más fácil el poder llevarlo y poder usarlo de manera práctica. ¿Cómo ves los signos interceptados y los esteliums? Pues, los signos interceptados, lo veo como, como si fuera signo interceptado, ¿vale? No casa interceptada. Entonces, tenemos un signo interceptado, que es que no hay ninguna casa, que tiene su cúspide en ese signo, entonces, la cúspide de la casa está en el signo anterior, una, y la de la casa siguiente en el signo posterior. Entonces, esta casa, es como tener un adosado, sin puerta de delantera, ¿no? Entonces, tienes que entrar a tu casa por la casa del vecino, con lo cual, pues, como que te da un poco de corte, y tardas, como que dices, pues, no voy a entrar y salir todo el rato, entonces, muchas veces, como que te quedas ahí confinado en casa, diciendo, bueno, pues ya, a lo mejor cuando abra la puerta del vecino, aprovecho y salgo, pero si no, no puedo. Entonces, da este puntito de que, de que te quedas mucho tiempo, como ahí enganchado, en especial si tienes a Saturno, Sol o Luna, y una vez leí, y me resuena, que es como que tienes algo pendiente de otra vida, ¿no? Como que otra vida, tenías que haberte hecho eso, y entonces ahora te han castigado, y te dicen, pues ya tú en casa, y hasta que no terminan los deberes, no te vas por ahí a mirar otras cositas, ¿vale? Porque ya te vale, es un poco así. Y el estelium, el estelium es como una acumulación de energía, en un momento determinado, según donde esté, ¿no? Entonces, luego, con el estelium, esa acumulación de energía, puede ser más suave, o menos suave, en función de, de los que se meten ahí dentro, y un poco el signo, ¿no? Entonces, yo qué sé, si metes un estelium con Plutón, Urano, Marte, pues, es más pesado, que un estelium con, un Júpiter, Venus, ¿no? Es simplemente que, uno es la energía, es como más, en el cuerpo, y la otra energía, es a lo mejor más, así, ¿no? Ese sería un poco la diferencia, pero yo lo veo como un cúmulo de energía, entonces, también se puede ver la carta, simplemente viendo, sin pensar mucho, en qué planetas están allí, sino simplemente viendo, pues, de qué hay más, o sea, por ejemplo, si hay mucho escorpio, si hay mucho cáncer, si hay mucho Tauro, si hay mucho Aries, ¿no? Pues, entonces, si ves que hay muchos planetas en un signo, pues, esa persona tiene mucho de esa energía, de ese signo, indistintamente de los planetas que pueden haber ahí dentro, luego, los aspectos, y los planetas que están ahí dentro, le dan el matiz, de si esa energía es, más así, o más así, ¿se ve? ¿Cuál es tu experiencia con personas con el mismo signo solar y ascendente? Pues, sobre todo con el mismo signo ascendente, es como estar en la misma página, es como decir, ¡eh, coleguilla, yo te entiendo, tú me entiendes, ¿verdad? y sobre todo con el ascendente, y sobre todo, no sé, yo soy ascendente Scorpio, y con los ascendentes Scorpios, es que, me gustan, nos entendemos, ¿no? porque es como la misma forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, como que es más fácil explicarte, ¿no? Pero en general, con, yo qué sé, con el ascendente Scorpio, yo tengo ascendente Scorpio, Neptuno, Scorpio en el ascendente, y Plutón Luna, y bueno, y Plutón con Luna, con Lilith, y con Marte, y con Mercurio, y con Júpiter, y con Saturno, y con Quirón, entonces, tengo bastante Plutón por ahí dando vueltas, ¿qué más? A ver, ay, que me salta esto, ah, vuelve a ti, ah, me preguntabais por el libro, y eso, y espero, lo de Lilith está en el blog, pero está pendiente de convertirse en un libro, para lo cual tendría que, tengo que escribir toda la introducción, y luego pulir mucho más los artículos que hay en el blog, ¿se nota tu no, Norton Heimlich? porque comunicas fácil o difícil de explicar, muchas gracias Mireia, ¿cuál es la carta de hoy? Ni idea, ¿tú qué piensas acerca del signo regente de la casa, donde está el sol, el sol en Aries Casa 8, es como tener sol en Escorpio? Sí, sí, eso es lo que hacen los malos, lo que hacemos los malos astrólogos, es sol en Aries Casa 8, hay un poco de diferencia, entre tenerlo Aries y Casa 8, o sea, Aries colorea la Casa 8, pero vamos, o sea, de entrada dices, Aries 8, porque lo importante no es tanto perderse en ese detalle, sino en ir saltando, por ejemplo, no sé, vamos a ver memorias celulares, pues, ¿qué tiene en Escorpio? ¿qué tiene en Casa 8? ¿qué tiene con Plutón? ¿cómo está la luna? vas como saltando esos temas emocionales, hay fuego o no hay fuego, si hay mucho fuego, pues no lo va a notar tanto, entonces es como que vas viendo un tema, y luego vas saltando de uno para otro, para responder a las preguntas que te vas haciendo, no es una forma, no sé, por lo menos a mí es como me sale, ¿no? cuando leo una carta, y luego la carta de hoy, pues lo he dicho que no, ni idea, hola María, tengo, la carta, no miro tanto la carta, porque como he dicho antes, me gusta más sentirlo, y luego ya si hay algo como muy flagrante, que dices, venga, voy a hacer el vídeo, pues entonces es cuando miro la carta, pero si no, a no ser que me pregunten, o algo así, no, no me obsesiona, porque hay una cosa que me gusta decir, es que lo importante, no es saber qué va a pasar, de hecho yo no hago vídeos, de lo que va a pasar, sino de lo que estáis sintiendo, y de lo que ha pasado, alguna vez hago algo de lo que va a pasar, pero solamente si me conecto, por ejemplo, quiero hacer algo del 2021, ahora en diciembre, ya me saldrá, entonces, porque no hago predictiva, pero es un poco como, como sentir las energías, ¿no? Entonces, la, a ver, espérate, se me ha ido otra vez el tren, he estado hablando de, de cómo ver, de la energía del momento, ah, eso, de, lo importante es, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista predictivo, sería, ay, que Mercurio entra retrogrado, ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y la verdad es que mi experiencia, la mente hueca, esta que toma, decir, las supuestas decisiones de tu vida, no tiene ni puñetera idea de nada, o sea, pretender que sea ella la que mande el barco, o sea, es como que estás vendido, ¿sabes? entonces, la mente no sabe, con lo cual, la mente racional, la mente que absorbe, la mente subconsciente, ya sabe un poquito más, porque es la que comunica con tu corazón, y con tu ser superior, entonces, esta mente, no sirve para tomar decisiones, entonces, ¿para qué le vas a decir, si Mercurio está retrogrado, o no está, y si haga, o deje de hacer eso? si es que esta no es la voluntad que pinta nada, entonces, no tiene sentido, para mí, ser precavido, e intentar evitar que suceda algo, porque, estás evitando la experiencia, y la vida, lo que quieres, que tengas la experiencia, para que no te des, con perdón de la expresión, el ostión, o sea, es mejor tener una experiencia sensible, primero, como una frustración de Mercurio retrogrado, que, ¿no? que se te escacharren todos los ordenadores, porque has estado intentando, evitar a Mercurio retrogrado, por todos lados, entonces, a lo que voy es que, no intentes controlar el Mercurio retrogrado, porque tú eres Mercurio retrogrado, y tú eres Plutón, y Neptuno, y Urano, y Saturno, y Júpiter, somos todos esos, o sea, esa es la energía que somos, eso, simplemente, es aprender a sentirlo, y a detectarlo, y ver cómo está, dándose en ti, y dices, oh wow, fíjate, me está pasando esto, estoy sintiendo el huranazo, o estoy sintiendo, ahora, el otro día, por ejemplo, que estaba Plutón estacionario, era como que, iba a hacer cosas, y yo últimamente estoy bastante en mí, ¿no? pero estaba haciendo cosas, de repente se me iba a la olla por completo, y era casi como que, ¿y dónde estoy? o sea, y eso era, ahí estaba, estaba experimentando Neptuno, estaba siendo Neptuno, entonces, no necesitamos saber lo que va a pasar, pero, a todo esto no quiere decir que no vea vídeos de compañeros que hablan de lo que va a pasar, sí que lo veo, y me encanta verlos, pero, es más, sentirlo, o sea, sentir cómo se siente la energía de esos signos, ¿no? a ver, si tengo Lilith en Géminis, ¿me afectará de alguna manera el eclipse en Géminis? pues si me lo preguntas ahora mismo, es que no te has enterado, porque ya has sido, María, no, lo he dicho, no es el tipo de astrología que hago, de, en ese sentido, pero evidentemente, a ver, si tengo Lilith en Géminis, si tienes cualquier planeta en Géminis, o cualquier planeta que es tocado directamente por el eclipse, lo vas a notar más, pero eso no quiere decir que no nos haya afectado a todos, el eclipse, o sea, todos hemos podido sentir de alguna manera el eclipse, y luego también está el que, a lo mejor en la carta tropical normal, tú dices, pues mira, el eclipse se ha dado en este grado, y aquí no tengo nada, pero resulta que miras la carta dracónica, la sideral, o cualquier otro sistema, y sí que tienes cosas que se marcan en ese grado, entonces, no siempre vas a encontrar la respuesta a lo que te está pasando, en la carta del momento, o sea, por eso lo principal es, tener tu propio sistema de vida, de ver la vida, tener claro tu propia filosofía, para luego, poder, eh, poner en relación a ese sistema propio, aquello que estás observando, y vuelvo otra vez, aquello de, desde dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, contrasto, comparo, ¿vale? siempre este movimiento, ¿qué más? ¿había por alguna pregunta? ¿cómo tener, tú piensas acerca de signos, ah, esto ya está, la explicación, Plutón en Libra, Plutón en Libra, soy el de, tal, vale, elegiste esta temática, por relación al eclipse actual, pues, la verdad es que no, Yamila, o sea, fue un poco, alguien me hizo una pregunta, y que, bueno, más de una persona me habían hecho una pregunta, con respecto a, a la astrología y yo, y dije, pues voy a hacer el, un live para explicarlo, y, y fue un poco, pensatifed que decimos aquí, ¿no? o sea, simplemente dije, ah, pues lo hago, y ya está, y se me ocurrió ayer, y digo, pues para hoy, y os lo cuento, y nada más, y, Plutón en Sanji, no, tener la luna en Gemi, se afecta más, yo quiero que vuelva la energía geminiana, que hubo en Julio, porque fue de creatividad total, eso sucede cada año, a ver, la luna, sí, muchas gracias, yo, más, tengo cuatro planetas en Gemi, en casa 12, interesante, gracias, gracias, pues, lo he dicho, preguntas particulares no voy a hacer, y preguntas de pronóstico, no es lo interesante para mí, ¿vale? ¿Qué significa tener una ascensión en Sagitario? Y si queréis saber, más, cosas más específicas, o la energía de los signos, yo tengo en el Youtube, y tengo fragmentos, aquí mismo en Instagram, en mi IGTV, vídeos enteros, o en mi Facebook, de la energía de los signos, ¿vale? Están desde Aries, hasta Sagitario, que hice el otro día, cada mes hago uno, en IGTV, faltan Aries y Tauro, que los tengo que subir en algún momento, pero, bueno, en IGTV, está solo un fragmento, en Youtube y en Facebook, están enteros, ¿vale? ahí tenéis la energía de los signos, y podéis verlo todo. Y luego, en mi página web, tengo, en vivirdesdeser.com, en el blog, también tengo información sobre Lilith, y la energía de los signos, pero en los vídeos, está más mi visión. ¿Qué más? Este tiempo de pandemia y cuarentena, se me lleva a Scorpio, por un camino muy difícil. Este tiempo de pandemias es fascinante, porque nos está conectando con nosotros profundamente, y es un año para aprender grandes lecciones evolutivas, cada uno de los signos, y el año que viene, es un año para bajar nuevos valores, y aprender a relacionarnos de nuevas maneras, y de eso pronto hablaré. Y bueno, ya son pasadas las 10, así que, voy a ver si hay una preguntita más, por ahí, ¿qué pasa si no solo tienen aspectos fluidos, o menos energía? ¡Ay! Muchas preguntas, bueno, muchas preguntas, gracias, ya oíla. Creo que no voy a contestar más, porque son demasiadas, y no puedo pasar por todas, y ya se ha pasado de la hora, así que, pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis sumado a este live, y los que me habéis hecho preguntitas, y me hubiera gustado contestar a todas, pero no es posible, evidentemente. Así que nada, muchas gracias por estar allí, y ya nos vemos en otros lives, ¿vale? Venga, ¡Chao! A ver... ¡Chao!